¿Quién cree que esta batalla la va a ganar el Lourdes? Un éxito total, acá hubo un combate en el buen sentido, un combate de ideas, un combate de innovación, un combate que permitió demostrar quién de los seis participantes tenía el mejor negocio y vamos a apoyar ese negocio no solamente para que se internacionalice, sino adicionalmente para que se pueda inyectar capital. A eso es lo que queríamos apostarle con este evento en el marco de Colombia 4.0. Ahora te recomiendo.com Logramos que 87 empresas se presentaran, al final escogimos 13 empresas que vinieron, hablaron y luego 6 que estuvieron aquí en la final en Garing the Ring esta mañana. El objetivo es que la gente en Colombia sepa que tenemos emprendimientos de clase mundial que pueden ir y competir con otras en el Garing the Ring mundial que demuestren que en Colombia hacemos emprendimiento digital de alto valor y con muy buenos resultados. El evento Garing the Ring es una manera de mostrarle a todos los asistentes a Colombia 4.0 y al público en general cómo hacer emprendimientos de alto impacto, cómo presentar su empresa y sobre todo que el emprendimiento colombiano es de talla mundial. Somos un portal de empleo para cargos no profesionales, es decir, que ayudamos a las personas que no tienen título profesional a conseguir empleo formal y a las empresas a conseguir a las personas más adecuadas para sus cargos de la forma más rápida y eficiente posible. Vimos la convocatoria por redes sociales, decidimos empezar a preparar la postulación al concurso y unos días después nos llegó un correo diciendo que habíamos sido preseleccionados, que teníamos que desarrollar una presentación puntual para ir a presentarla en el ministerio. Seleccionaron a las seis mejores y acá ya fue la batalla final en la que tuvimos que enfrentar contra otros cinco emprendimientos colombianos. El ganador es Te Recomiendo. Para todo el equipo Te Recomiendo.com haber ganado este premio significa mucho porque es una validación de un tercero, de decir que estamos haciendo las cosas bien, de que lo que estamos haciendo tiene credibilidad, que no somos solos nosotros los que nos creemos el cuento, sino que la gente reconoce que el trabajo que hacemos tiene validez y que de alguna forma estamos ayudando a muchas personas a lograr algo tan importante como es conseguir empleo.